había ido por allá. ¿A dónde se pudo haber metido Santiago Puerta si no tiene a dónde ir? Hágame un favor y llame a Medicina Legal y pregunta por él. Heriberto. ¿Será que puede contestar, por favor? Claro que sí, doctora. Medicina Legal, laboratorio, buenas noches. ¿Contestó una mujer? ¿Aló? Laboratorio, buenas noches. Es Lina Santana. ¿Será que Santiago está con ella? Aunque no sería raro porque como ya los pillaron juntos, pues... Ay, no diga bobadas, Heriberto, que... que ellos ya no tienen nada. Doctora, nosotros no le habíamos dicho la verdad porque no la queríamos poner en peligro con nuestra situación. Era algo muy delicado. Sí, claro. Mejor la tratamos como una idiota, ¿cierto? Y yo diciéndole que le parara bolas al policía. Yo sí soy muy boba, ¿no? Hasta llegué a creer que éramos amigos. Y lo somos. Lo que pasa es que todo era muy difícil de explicar. Miren, yo sé que la pusimos en una situación muy incómoda, pero perdónenos y, por favor. Doctora María Sol, yo creo que por esta noche ya es suficiente. Yo me marcho. Si quiere, la puedo acercar a su casa. Perdón, ¿cómo así que por esta noche es suficiente? ¿No van a ir a la lavandería? ¿Y de cuándo acá yo tengo que responderle a usted por lo que hago o dejo de hacer, ah? Doctor, no se está dando cuenta de la seriedad de este asunto. El qué es puede seguir vivo, compréndanlo. No, no. A ver, en este momento sí estoy de acuerdo con el doctor Pacheco. Porque es que, a ver, ¿qué sabemos del qué es? Que no tiene huellas, que se las quitaron. Pero no sabemos si fue antes o después de muerto. ¿Y por qué vamos a asumir que está muerto? ¿Para no sentirnos como unos idiotas porque nos engañó o qué? Ah, no. Es que yo no estoy asumiendo nada. Yo me estoy basando en pruebas. No se les olvide lo de Panamá. Miren, se recogieron muchas pruebas y suficientemente sólidas como para declararlo muerto. A ver, las cartas dentales coinciden, ¿sí? Las huellas que estaban por toda la habitación también. Las huellas del pasaporte, de los documentos, todo coincidía. Esto, realmente lo único que nos prueba es que alias el qué es no tiene huellas. No más. Y cómo aparecieron esas huellas y no las tiene por todo el hotel, porque ahí estaban. Él pudo haber hecho un sello. ¿Qué? Un sello. Con sus propias huellas digitales. Nosotros en la registraduría descubrimos que algunas personas que visitan a los presos les toman improntas de sus huellas y después lo que hacen es que sacan como una especie de duplicado de esas huellas a través de un sello. Cuando trabajé en la registraduría pude ver que ese procedimiento ya lo están haciendo en este país algunos criminales. Toman una impresión de su huella y hacen un sello para burlar algunos sistemas de seguridad o para falsificar documentos, para firmar negocios donde no pueden estar presentes. ¿Te acuerdas que hicimos una clase de eso en Italia? Explíquese mejor, doctora. La verdad es un proceso relativamente fácil. Lo único que se necesita es un material que se llama micro-sil y unos reactivos líquidos. El micro-sil se usa para crear algo que se llama lámina de huella dactilar en relieve o, dicho en otras palabras, un duplicado de una huella. Todo lo que hay que hacer es mezclar los reactivos manualmente junto con el micro-sil sobre una superficie plana, lisa, sin poros, hasta que se forme una sustancia viscosa como si fuera un engrudo. Una vez se obtiene esa textura solo hay que presionar ligeramente con los dedos para que las huellas queden impregnadas. Lo bueno de este material es que seca rápidamente, solo se necesitan 5 minutos para que esté listo. Después de esto, las huellas quedan listas y pueden retirarse en una fina capa como una lámina transparente. Lo mejor del micro-sil es que tiene la habilidad de adherirse perfectamente a las superficies corrugadas, por eso es que es capaz de reproducir cualquier hendidura, por más pequeña que sea. En realidad se usa para extraer huellas dactilares y guardarlas o para utilizarlas como pruebas en algunos casos. Pero, si uno es un experto, es posible cortarlas con precisión quirúrgica. Y adherirlas a los pulpejos dactilares de la persona que quiere hacer la suplantación dactilar. Sí, mi doctor. El que es, con este método, pudo habernos engañado a todos. Pudo haber fingido su muerte y haberse hecho esa implantación de huellas dactilares. Puedo andar por ahí campante, con una nueva identidad. ¿Usted cree que un tipo como el que se iba a cranear algo así? Eso es imposible, Ordío. Dios no, ¿sabe qué es lo que yo estoy comprendiendo en este momento? Que ustedes prefieren vernos como sospechosos a pensar que el que es les vio la cara. Pero sí le voy a decir una cosa, doctor. Yo ya dejé todo atrás. Mi vida, absolutamente todo, hasta mi orgullo, que es lo más importante. Yo ya no tengo nada que perder. Así que yo sí voy a averiguar qué es lo que está pasando en esa lavandería, con su permiso. Oígame, oígame, bravo, venga. A mí no me hable en ese tonito. Y le voy a advertir que si usted se mete otra vez en la mitad de una operación que está haciendo la fiscalía, lo detengo por obstrucción a la justicia y por otras cosas más. Y se va a quedar en la cárcel, no va a poder salir a ver a su familia ni a trabajar. ¿Sí entendió? Voy a dejar mi número aquí en tu teléfono. Pues porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal que de pronto a medianoche te entre la duda de a quién le vendiste tu primer cuadro en Bogotá y no tengas cómo localizarme? Si eso llega a pasarte, me llamas sin problema. Yo te quito todas las dudas. Una por una. Es Leticia. ¿Aló? ¿Leticia? ¿Aló? Un segundito que no te digo nada. ¿Cómo le va? La llamé hace un momento. No me colgó, ¿cierto? No. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú qué, cómo estás? ¿Yo? Yo bien. ¿Y tú? ¿Me has pensado? Sí, claro que sí. Te he pensado. Además, imagínate, feliz. Me he abierto la galería y ya vendí un cuadro. Ah, ¿qué tal esa? Es que te quería decir que si no te importa, mañana mismo quiero ir a recogerlo y... tengo muchas ganas de tenerlo aquí. El cuadro y ese olor que sentí allá en la galería. ¿Y cómo? ¿A qué hora sería? Bueno, ¿qué? ¿Ya no me tuteas? Sí, sí. ¿Y tu amiga? Ah, ya veo, ya veo. Estás con el marido y no puedes hablar. Pásamelo. Pásamelo. Yo le digo cómo se trata bien a una mujer. Carajo, ¿qué es la habladera, Yolanda? ¿Y entonces qué? ¿Mañana? ¿A qué hora fue que me dijiste? No, no, no dije. Así me esperas con muchas ganas de que vaya. Chao. Chao. ¿Qué dice Leticia? No, me llamó para que tenga mañana a una amiga en la galería. Eso era todo. ¿Qué? Ya no le quiero ver más la cara a ese tipo Es que soy capaz de decirle cualquier cosa Ya tranquilízate, tranquilízate Mejor vamos a algún sitio donde podamos estar solo a salvar tranquilamente Bueno, sí, pero ¿a dónde? Porque en mi casa no se puede, allá está mi papá Tengo un lugar perfecto para que nadie nos moleste y podamos estar solo Camina Santi Vamos, pero no vamos a hablar del qué es, ni del doctor Pacheco, ni de nada de esto, sí Vamos a hablar de los dos Tú y yo, solamente Vamos a hablar de los dos Vamos a hablar de los dos Doña Grayson, ¿qué es su foto? Yo quiero que te dé clara una cosa, todo lo que yo he dicho aquí de mi marido es cierto Que era perro, rencoroso, mala gente, pero me va a hacer una falta La entiendo Yo pasé por lo mismo ¿Sabe lo que más voy a extrañar? ¿Qué? La reconciliación No, es que no hay muenda ni parece que valga eso toda locura, ¿sí o no? Ay, cierto, ciertísimo, yo me acuerdo muy bien, tan rico que era después de esas palices y que yo quedaba bien brava Una buena revoltada de reconciliación con mi hombre Eso ha sido mala, 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 ¿sabe qué? Creo que me está haciendo falta Que el día ahora me pegue No, que nada Me pegue una buena vaciada Para que venga después la reconciliación Es que hace un rato que no me reconcilió con nadie ¿Sabe qué? Hasta tengo ganas de reconciliarme con el muérgano ese del Sandro A ver, tranquilo, que no estábamos haciendo nada malo De verdad, ay, me va a decir que no estaba chévere y rico A los mil quinientos en la guardia, ¿entico? ¿Me van a hacer el gasto o no? No, pero ¿cómo así? ¿Me va a cobrar, Mariacel? ¿Y por qué no? Que yo sé, pues, usted no es ni mi madrastra ni nada por el estilo Usted es conocida y todo conocido, paga Pero es que yo no tengo plata, fíemelo ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Yo invito Eso, gracias, amiga Muy bien, muy bien Entonces, ¿cuántos? ¿Qué pena con ustedes? ¿Es que se me olvidó apagar la cafetera? ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi linda ¿Cómo me le fue en su primer negocio? ¡Súper! Muchas gracias por ayudarme Tenías toda la razón El poeta de ese muerto me salió muy buen cliente Y por acá hubo mucho movimiento ¿Y tú cómo has estado? Pues yo ahí como un poquito achantado ¿Y eso? Pues por el tipo ese que yo le conté que estaba estafando a mi jefe Y humillándome al tipo ¿Se acuerdan al tipo que le conté que le estaba enseñando esquemodales? Y que cómo comer carne cruda Y cómo coger el ternedor Y esas pendejadas ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué siguió molestándote? No, pues Molestándome no Humillándome ¿Ah? ¿Pero cómo así? ¿Tú no puedes permitir eso? ¿Es que tú eres menos que él? No te la dejes montar Cógelo por tu propia cuenta Y quítatelo de encima ¿Cómo le parece a mi niña? Dice que ahora me cogió de chofer Que le lleve y le traiga el carro ¿Qué tal? Ah, ¿pero a cuenta de qué? ¿Es que tú eres el empleado? ¿Eres el mensajero y no me habías dicho nada? ¿De quién es el carro en el que andas? No, este carro es mío Mío, claro ¿Pero tú tienes jefe? No, claro que no Yo sí tuve jefe Pero ahora el que manda soy yo Yo soy el jefe Yo soy el que mando Yo soy el del billete Yo soy el de los carros No, es que si le contara A ver, me tocó una época Una vez en que sí tenía un jefe Que me la montaba todo el tiempo Pero bueno, ahorita que Que me venga cualquiera parecido Es que a humillarme a mí Está muy loco Qué pena contigo, pero Te vi mal ¿Qué estás esperando para mandarlo para el carajo? Es que precisamente eso es lo que pienso hacer Mira, lo que tienes que hacer Es encontrarle a fuego para acabar con esto De una vez por todas Salir de ese tipo por tu propia cuenta y ya ¿Cómo así? Pues sí, pa' Deshacerte de él Mi experiencia en estos casos Me dice que eso nunca termina bien Yalo, porque como tú eres buena gente Y te dejas Entonces el otro empieza a charco Y empieza a desplazarse ¿O será que lo que él quiere es tu puesto? Aló 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 ¿Qué es esta interferencia? Aló Aló, ¿me escucha? Aló, ahí te oigo Te oigo perfecto ¿Qué me estabas diciendo? No Es que, ¿sabes qué? Estaba pensando que de pronto ese tipo lo que quiere es quedarse con todo lo mío Pero yo no me voy a dejar montar No No me voy a dejar montar de cualquiera parecido Ni más faltaba Es que humillar a Villaco Es que tú no has entendido Uno no se puede dejar humillar de nadie ¿Qué era lo que me estabas diciendo ayer? Que fuera digna que no me dejara de ir Hoy trunfé con mi cliente Y si yo no me dejo humillar de nadie ¿Tú te vas a dejar? Negrita Ya no sé qué es lo que le gusta de mí Tú me pareces un hombre Muy decidido Muy atento Que se manda solo Que nadie le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer Y pues que no se dejo humillar, ¿no? ¿Tú haces las cosas tan bonitas piensas de mí? Tan bella ¡Claro! Pero ojo, ¿no? Porque qué pereza un tipo ahí Que parezca una niña Que le tengan que decir Qué es lo que tiene que hacer y obedece Tú eres diez mil veces más inteligente que ese tipo Entonces demuéstraselo Acaba con él de una vez No te la dejes montar, ¿no, señor? ¿Sabe que sí? Es que pensándolo bien Yo sé cómo es hacerme de ese tipo hoy mismo Vamos a ver cómo hacemos Pero qué, usted y yo nos vemos mañana, ¿sí o no? Mamita Sí, sí, vámonos mañana En el hospital ahí donde conseguí mi primer cliente ¿Te parece? A eso Veámonos allá, muñeca Pero bueno, la dejo porque yo quiero resolver ese asunto Pienso en mí, mamacita Pienso en mí No, 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 no ißt, no 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 ¿Qué hubo? Venga, venga, venga. Se nos complicaron las vainas. No he podido hablar con ella. Necesito hacerlo en algún lugar donde podamos estar tranquilos. ¿Será que nos podemos quedar aquí los dos? Hágale. Demórese lo que se tenga que demorar. Pero dígale lo que tiene que decirle hoy mismo. No, 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 no. Voy a decirle a la cacera a ver si consigo otro cuarto para ustedes. Gracias. José Monti, ¿a ti qué te pasa? ¿De qué? Siento como si me estuvieras ocultando algo. Dime así. No, 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 hoy no. Por favor, hoy no. Hoy ni adivines nada. Ni presientas nada. Nada de eso, por favor. Pero, ¿cómo hago? No, no sé. No sé, quítate el radar, el sonar, lo que tengas ahí metido. Pero, por favor, hoy no. Hace tiempo que quería estar contigo. Y todo el tiempo nos hemos estado pasando peleando y discutiendo. No quiero más de eso. Quiero que estemos juntos. Nada más. Quiero que estemos juntos. No. ¿Seguro que está en donde Moreno? Pacheco, usted ya me tiene mamado con tanta desconfianza. Oiga, ¿cree que es que yo no soy capaz de hacer un seguimiento tan elemental? ¿Seguir a Bravo y a la novia hasta una casa? La vez pasada fue lo mismo, hombre. Me dijo que dónde estaba Bravo y le dije está en medicina legal. ¿Estaba o no estaba? No sea tan susceptible de Villalobos. Yo solamente quería estar seguro y ya. No, hombre. Si usted lo que quiere es una niñera, se equivocó de hombre. Yo no estoy para seguir a estos como si fuera niñera de nadie. Lo mío es otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? Definitivamente yo voy para la fiscalía. Dejo este chechere y sigo en la tarea que me asignaron desde el comienzo. Cuidar a la familia. Vea, necesito que vaya a una lavandería. Tengo informaciones que al parecer conectan al doctor Mejía con ese sitio. Le voy a dar la dirección. Vea, doctor Pacheco. Con todo el respeto que usted me merece. Yo no soy niñera de nadie. No soy para taxista. Llame a la fiscalía y que le asignen un par de polochos para esa tarea, hombre. ¿Entonces nos vamos o qué? Ay, sí, ya, ya nos vamos. Venga, Richard. ¿Y qué hago después? ¿Dónde nos vemos? Pues aquí mismo, en el apartamento. No se le olvide, entra por el garaje sin dar boleta. ¿Encontró al dueño de la lavandería? Ah, sí, que dijo que mañana a primera hora estaba acá. ¿En qué quedamos con lo de Lina Santana? ¿Lo pensó bien? O sea, pues va a salir de ella porque como usted la conoce tan bien, sabe dónde vive, conoce la mamá y todo, pues... ¿Mi doctor está pensando en matar a la doctorcita? ¿Cómo le parece, cara niña? Los pájaros tirándole las escopetas. Ay, sí que lo veo muy mal, mi doctor. Usted con ese onaire, con esa elegancia, con esa finura, pero de principios morales como que muy poquito, ¿no? Aunque lo entiendo, porque sí es bueno para echar cuchillo en el quirófano y en la mesa. Seguramente debe ser excelente para matar gente. Doctor, acuérdese que matar es pecado. Usted no está acostumbrado a eso. No en balde de cirujano.